Últimamente me han contado que esa persona está en peligro Ok, voy a poner mi reloj justamente así ¿Están preparados para esto? Esto va a ser demasiado épico Cuando cuente tres y yo le dé clic, aparecerá algo muy, muy, muy épico Ok, vamos a hacerlo en tres Dos, uno, ¡pum! ¿Están viendo esto? Están... ¡Wow! Increíble, lo vuelvo a apagar ¡Pum! ¿Saben qué personaje es? Coméntenlo ahora mismo, sin más que decir Y ya les he dado like al video Vamos a salvar a ese personaje ¡Eh, eh, eh! ¡Fiesta! ¡Eh, eh! Este... Lo puedo explicar ¡Vámonos Franklin! ¡Vámonos! Nadie nos vio saliendo de aquí ¡Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa! ¡Eh, eh! Acaba de aparecer un mensaje Franklin, necesito de esta ayuda Ve a esta locación Ok, tenemos la locación Esperen un segundo, esa es mi casa ¡No! ¿Qué pasó? ¿Quién me está pidiendo ayuda? No manches, yo venía de parranda Yo venía de fiesta Me estoy dirigiendo a mi casa porque Al parecer Algo ha ocurrido ahí, la verdad es que no entiendo Qué ha ocurrido en mi casa, pero Vamos a ir a observar, como supuestamente Hay alguien en mi casa, voy a subir justamente por esta montaña Vean nada más El 4x4 a todo lo que da Y ahora mismo vengo por la parte de arriba Para no ser detectado Porque como se los comentaba, probablemente Alguien esté en mi casa Así que en este momento voy a conducir tranquilamente Por aquí, y no, no me digas Esto, si está repletamente Mi casa llena de personas Cuidando por absolutamente Todos los lugares Ok, miren, yo creo que voy a estacionar mi camioneta Justamente por aquí, oh, cabe perfecto Muy bien, la dejo justamente en este lugar Franklin, ¿qué te ha pasado? Ahora sí chicos, vean esto, o sea Está bastante peligroso Entrar a mi casa en pleno día Vean cómo se ha llenado de sujetos Cuidando la entrada No manches, es que Son un montón ¿Cómo lo voy a hacer? A ver, creo que tengo el plan perfecto Y es nada más y nada menos Que utilizar esto Y que comience la fiesta Vamos Franklin Revienta absolutamente a todos Tengo que lanzarlos un poquito más para allá Un poquito Al garage Al garage Al garage No manches No manches Ahí está gente Ahí está, lo hemos logrado Los tipos apenas se acaban de dar cuenta Se acaba de caer este tipo Ni siquiera sabe qué está pasando Y ni siquiera sabrá qué acaba de suceder Ahora Hay un problema La policía está viniendo Me tengo que apresurar Porque en este momento Cuento con la cantidad de tres estrellas ¡Oh! ¡Madre mía! Ahora tengo que entrar a mi casa Ver qué está sucediendo aquí adentro Y la policía está llegando Eso no es nada bueno Pero miren esto Miren el nivel de destrucción ¡No! ¡Mi carro! ¡Mi carrito! Paso por ese lugar ¿Y cuántos más hay? ¿Cuántos más? Despejado ¡Eh! Están adentro de la casa ¿No se han dado cuenta? Sí, ya se dieron cuenta Rayos Ahora ¡Reviento eso! ¡Ya! ¡Aquí hay un montón! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Ahí les van unos regalitos Claro que sí Creo que con esto va a ser más que suficiente Adentro de la casa Por si hay alguien Creo que lo hemos logrado Ahora Hay uno justamente detrás de este arbusto escondido Me lo reviento ¡Uh! Te llamabas Te llamabas Y la policía acaba de llegar chicos O sea, la policía está aquí adentro Ahora Tengo cuatro estrellas Tengo que apresurarme Voy a entrar a mi casa ¿Qué es esto? No juegues Ya, ya Estás bien Estás bien Tranquilo Iron Man Todo está bien Todo está bien ¡No manches! Pero antes de eso Hay que deshacernos de todo esto ¡Tómala Pepidro! ¿Pepidro existe? Creo que no No hay que acabar con nadie Hay que rescatar a Iron Man E irnos de aquí ¡Vámonos! Por si viene la policía Por si viene la policía ¡No! ¡Para acá! ¡Iron Man! ¡No! ¡Iron Man! ¡No! Ah, bueno Está bien Véntete ¡No manches! ¡No! Rayos Creo que van a estar viniendo ¡Iron Man! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí viene, ahí viene Vámonos 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 al carro ¡Rápido! Le damos otro por aquí Por si acaso Vean esto La policía está ahí ¡No manches! Está todo el mundo aquí Ahí está Lo hemos logrado ¡Salgamos! Hemos llegado A la camioneta ¡Wow! Esa salida fue increíble ¿Dónde está? Ahí está Ya se subió Iron Man Con nosotros Así es Le atinaron al nombre Cuando lo pusieron Justamente debajo De este video Y ahora Hay otro que tenemos Que rescatar ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? Bueno Vamos para allá Ahora mismo Y también han aparecido Las coordenadas Es que esto es una locura ¡Oh! ¡Wow! Señor No me vio ¡Oh! Supuestamente es esta Hacienda gigante ¡Wow! Creo que sí Voy a subir justamente Por aquí Sí sube ¿No? Creo que sí ¡Oh! ¡No! Sí subió Increíble Y ahora pues voy a seguir manejando Tranquilamente por aquí No me digas eso O sea Está repleto De seguridad Ok Vamos a intentarlo Voy a dejar la camioneta Justamente por aquí Ahí está Y nos ponemos En posición Ahora mismo Tres Dos Uno ¡Pum! ¡Pum! Ok Hasta el momento Nadie se ha dado cuenta Todo está en orden ¡No! Ya se dio cuenta Pero bueno Lo acabo de abatir Creo Ahí está Sí Cae Perfecto ¡Tábala! Viene otro Ni siquiera sabe Qué está pasando Creo que ya se dieron cuenta De la mayoría Bueno hasta ahorita Van cuatro caídos Vamos a ver si de pura casualidad Más se dan cuenta Le voy a dar Le voy a dar Ahora ¡Pum! Ahora ¡Pum! Ok ¡Ah! Ahí está Ahí está Lo tengo Lo tengo Ahora tenemos que entrar al lugar Pero antes de eso Tengo que deshacerme de la mayoría De los que están cuidando aquí Para que no vayan a acabar conmigo Porque realmente son un montón Ahí van Están corriendo Están corriendo Creo que es mi momento Puedo entrar ahora mismo Súbete hermano Súbete a la camioneta Vamos a rescatar A nuestro amigo ¡Woohoo! Perfecto ¡Pum! Entramos con todo Ahora sí ¡Ahora sí! ¿Quién se había metido conmigo? ¡Oh! ¡Oh rayos! Rayos, 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 rayos Se acaban de dar cuenta Mayday, mayday Abandone la zona Bueno no No tenemos que abandonar la zona ¡Ey! Iron Man ¿Por qué te bajas? Por el momento Vamos a intentar acabar Con todos los que estén aquí ¿Queda alguno más? ¿Queda alguno extra? ¡No puede ser! Tremenda hazaña que hemos hecho En este momento Destruimos esto ¡Pum! ¡Claro que sí! Ahora mismo Vamos por nuestro amigo ¿Dónde está Iron Man? Ahí viene Vean esto ¡Qué épico se ve! ¿No? Y aquí está Aquí está con nosotros Lo hemos completado Y la policía No se ha dado cuenta De nuestra presencia Creo que eso es lo mejor Ahora vamos a acercarnos Tranquilamente aquí a la camioneta Nos subimos ¿Cómo se va a subir mi compi? Está gigante Vean esto ¡Oh! ¡No manches! Me va aplastando tus nalgas Bro ¿Dónde está? Este vean gente Nomás no puedo respirar No manches Ya llegaron los bomberos Y todo Vean esto Yo voy a salir tranquilamente Por aquí ¿No? Pues para qué se metían Con mi compa El Tony ¿No? Pues ahora mismo Vamos en la camioneta Todo repleto Con los trajes de Tony Ahí está Espera un momento Ayúdame Soy Tony Pero antes de eso Ve a mi casa Porque hay algo para ti ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? No manches No manches Tenemos que ir a salvar A Tony Stark Esas simplemente son Sus armaduras Que eran necesarias Para él Pero ahora Me tiene un regalo ¡No puede ser! No me lo puedo creer Este se va a poner Demasiado épico Y si aún no te suscribes Al canal Te recomiendo Que lo hagas Ahora mismo Estamos aquí Dejamos la camioneta Nos bajamos Absolutamente todos Estamos listos Estamos todos aquí Y bueno ¿Ahora qué sigue? ¿A dónde vamos? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Estoy bien ¿No? Aún tengo mis manos Estoy completamente bien ¿Hola? ¿Qué vas a hacer? No, 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 no ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¡No! Soy Tony Veo que ya tienes Veo que ya tienes mi traje Ahora ven a salvarme ¿Cómo? ¿Cómo? Franklin se ha convertido En Iron Man Pero, pero, pero ¿Cómo utilizo los poderes? Ok Vamos por Iron Man Ahora ¡Oh! ¡Wow! Vamos por Iron Man Vamos a salvarlo Chicos Y vean esto Franklin se ha convertido En Iron Man Hemos llegado a las coordenadas Y sí Ahí están No manches Nunca se tuvieron que haber metido Con el tito Tony Stark Y ahora estamos en el lugar En el lugar de los hechos Venimos a salvar a Tony Y sí chicos Vamos a hacer esto De la mejor manera posible ¿Están listos? Denle like ahora mismo Para salvar a Tony 5, 4, 3 ¡Pum! Volamos por aquí Y hacemos un daño total al lugar Ahí está Tómala Tómala No me lo puedo creer No me lo puedo creer Es su final Completamente A ver esto Bueno, bueno, bueno Este Nunca se tuvieron que haber metido Con el tito Tony No me lo puedo creer Está increíble esto Ahí está ¿Dónde estás Tony? ¿Dónde estás? ¡Wow! Quédense todos Oh, no manches También estaba la policía Aquí al precio También lo iban a salvar Pero no, obviamente He llegado yo ¿A dónde, hermano? ¿A dónde? Bueno, él no se quiere Meter conmigo Y ahí está Lo hemos logrado ¿Dónde está Tony? ¡Ahí está Tony! No manches Lo hemos salvado Bueno, es que aún Aprendo a utilizar esto Tony Lo siento No manches Vean esto Es Tony Ahora vamos a llevarlo A su casa Fue increíble salvar a Tony Ahora lo estamos llevando A su casa Directamente aquí en la playa Y estamos en el lugar Vean esto Vean esto Qué increíble es Uy, eso estuvo Épico